Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor Andy Uber y en esta ocasión amigos les traigo 16 mapas planos infinitos personalizados bastante épicos y geniales si quieren saber más sobre esto quédense en el video bueno amigos antes de comenzar el video quiero mandarle unos saludos a unos amigos que van a estar apareciendo aquí en la pantalla recuerda que si quieres ser saludado en el próximo video deja tu like y comentario y con suerte estarás apareciendo aquí en la lista de saludos y bueno amigos hace tiempo les había traído un video donde les mostraba 6 mapas planos infinitos personalizados y bueno este sería como un video de actualización porque esta vez he agregado 10 nuevos mapas planos infinitos personalizados bueno ya saben que estos mapas lo podemos usar para la creación de nuestros mapas de aventura minijuegos etcétera de verdad que están bastante geniales y son muy útiles en lo personal he visto que varios bueno en el anterior video muchos lo descargaron y les gustó bueno así que hoy les traigo unos nuevos mapas espero les guste y les sirva y bueno amigos como ya vieron este sería el primer mapa totalmente de cuarzo no importa a qué distancia nos alejemos siempre va a ser pues de cuarzo podemos alejarnos hasta 8000 bloques o más y siempre pues va a ser de cuarzo también de profundidad les quería mencionar que tiene 30 bloques de cuarzo vamos a destruir aquí y bajamos a ver ahí está y la primera capa obviamente como en todos los mapas que les dejaré con excepción de uno pues van a encontrar pues la bedrock que estaría bastante genial bueno aquí vamos a subir recuerden que son 30 bloques de cuarzos de profundidad y sería algo genial también en todos los mapas que les voy a dejar estará este cofre que ven aquí donde he puesto algunos ítems ocultos o accesos directos ejemplo algunos comandos o algunos bloques para poder decorar en al final del vídeo les voy a mostrar cuáles son estos bloques y cómo usarlos más o menos pero bueno yo creo que es obvio cómo podemos usarlo bueno amigos en segundo lugar tenemos este mapa épico y no es el mundo plano que tenemos por defecto este no tiene 3 de profundidad y ya acaba todo el mapa no es vean como ven aquí puse la el bloque de hierba pues en lo más alto o en la primera capa como lo quieran decir y después de eso abajo hay 29 bloques de tierra vean voy a romper aquí voy rompiendo vean tiene los 29 bloques de tierra y estaría genial y pues abajo tiene como siempre el bloque de bedrock esto estaría muy genial y este mapa lo hice porque muchos me habían pedido que querían un mapa pues como el simple que trae el juego pero que tuviera más profundidad ya que a veces queremos hacer algunas construcciones como subterráneas si hacemos alguna ciudad o algo así y este mapa pues estaría muy genial para poder hacer nuestras construcciones bueno amigos el siguiente mapa sería este y obviamente es un mundo completamente de aire como les digo es infinito no importa pues a qué distancia te alejes siempre va a ser pues de aire y en estos mapas es donde yo siempre suelo hacer mis mapas de mil juegos obviamente y de verdad que están muy geniales quedan geniales los mapas en un mundo pues completamente de aire obviamente recuerden que todos los mapas que les traigo tienen este este cofre donde están los algunos ítems ocultos bueno amigos el siguiente mapa sería este que ven aquí y es completamente de agua como pueden observar y estaría genial para hacer nuestros mapitas para hacer una isla no sé unos barcos no sé o algo por el estilo como pueden observar de profundidad tiene nueve bloques de profundidad de agua a ver acá hay un pequeño bug que con mi textura que tengo aplicada que si yo me sumerjo se ve oscuro pero ustedes lo deben ver bien bueno voy a poner aquí abajo una lámpara y ahí está vean que después de los nueve bloques de agua sigue una capa de arena y después de la arena sigue en la capa de bedrock vamos a bajar destruyo y ahí está bajamos y como pueden observar vean este hace ratito lo rompí y por eso está bueno como ven sería la primera capa pues de bedrock luego arribita sería una capa de arena como pueden observar y lo demás sería agua como les digo está bugueada la textura que tenga ahorita y por eso se ve de esa forma pero ustedes se les debe ver bien y bueno amigos les voy a mostrar un mapa más ya que no voy a mostrar todos por completo porque si no se me va a ser muy largo el vídeo bueno como pueden observar este sería pues un mundo plano infinito personalizado con el bloque del nether block o el bloque del infierno como le quieran decir y bueno de profundidad este si tiene 30 bloques de profundidad y vamos a romper y como como saben pues la primera capa pues sería de bedrock como en todos los demás y después eso sería todo recuerden que es infinito no importa a qué distancia se alejen siempre va a ser pues de este material y bueno rápidamente les voy a mostrar los ítems que les mostré al principio bueno amigos entonces los bloques que traen los cofres serían estos que les voy a mostrar trae el bloque de comandos en modo impulso normal también en modo cadena y el modo repetir únicamente los agregue aquí en el en el cofre para que lo pudiéramos y obtener rápidamente y así empezar a construir también tenemos este bloque que ven aquí que serviría para decoración estaría muy genial de igual forma a este bloque ustedes lo pueden utilizar para alguna decoración y yo creo que les va a quedar muy genial también tenemos este otro bloque de tierra de cultivo pero obviamente si no lo ponen cerca de agua pues se va a quitar esto y se va a convertir en dirt normal y también tenemos este bloque que está genial que sería del portal igual nos podría servir mucho para poder decorar nuestros mapas bueno también tenemos bueno este bloque que ven aquí es el único que va a ser inservible ya que en antiguas versiones y lo había puesto porque eran dos dos slabs juntos y estaba genial solo lo ponías y ya tenías dos slabs pero como se actualizó minecraft quedó normal esto y pues se quedó así en un bloque de slab normal bueno eso sería algo inservible pero bueno es el siguiente bloque que tenemos es un horno que siempre está prendido vean ahí está no tiene nada de carbón ni nada cocinando y pues quedaría genial para adornar nuestros mapas bueno amigos ya por último tenemos el bloque de agua estático vean lo podemos poner de esta forma y queda estáticamente el bloque no no pues no se derrama ni nada y podríamos hacer alguna decoración igual también tenemos de igual forma el de lava ahí está vean incluso lo podemos poner a un bloque de distancia para que no pues no se exparsa la lava o el agua si lo ponemos junto obviamente pues se van a exparcir vean lo pongo junto y ahí empieza a exparcirse de igual forma el agua si lo pongo así se empieza a exparcir eso sería lo malo pero bueno igual y nos podría servir para alguna cosa por último y agregué igual el bloque de barrera para que igual sea un acceso rápido únicamente abrimos el cofre ya tenemos aquí el bloque de barrera ya saben para qué sirve ahí está y también agrega este bloque que es el bloque invisible sirve igual como este bloque de barrera solo solamente que bueno el bloque de barrera cuando lo ponemos lo podemos observar y si no seleccionamos el ítem pues desaparece pero lo podemos romper este sería el bloque de barrera en cambio el bloque invisible vean yo pongo aquí el bloque de barrera lo de seleccionó y está puesto y lo puedo romper pero el bloque de piedra base si lo pongo aquí bueno observar lo he puesto no se nota si lo hemos puesto únicamente vean que ya está puesto no me caigo ni nada por el estilo y no lo podemos romper vean puedo apuntar y pues y darle clic y voy rompiendo todo lo que está atrás o a los lados como como o donde estén apuntando pero el bloque que está aquí no no se va a destruir únicamente lo podríamos destruir con bloques de comandos haciendo un fill o un set block y así lo destruiríamos de igual forma lo podemos destruir con alguna aplicación externa bueno amigos esto sería todo por mi parte recuerden que faltaron algunos mapas recuerden que son 16 mapas pero aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el link para que los puedas descargar ya sea que escojas cualquiera que te guste lo puedes descargar y también están las especificaciones para que veas cuánto de profundidad tiene y de qué material están hechos bueno sin nada más que decir espero que les haya gustado y les pueda servir estos mapas y por si te preguntas cómo hice este mapa pues o cómo hice estos mapas lo hice con una aplicación de igual forma si quieren algún vídeo donde les muestra cómo hacer estos mapas pues si llegamos a la meta que será de 400 likes pues traeré un vídeo tutorial explicando paso a paso para ver cómo poder crear estos mapas planos infinitos personalizados y bueno esto sería todo espero les haya gustado chau chau no